¡Vaya entrada, eh, Pedro! ¡Vaya entrada! ¡Qué barrio! Creo que es la primera vez que entra alguien al platón con las manos detrás de la espalda. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? O sea, primer académico, primera persona con las manos detrás de la espalda. Sí, todo un día de primeras impresiones. Muy bien, estupendo. ¿Has escuchado? ¿Tú conocías esto? Sí, sí. ¿De qué manera se ha producido ese error? ¿Qué es decir? ¿Que a ti te haya llegado la mierda esta? Bueno, no. Ah, ya. Bueno, pues nada. Cosas de la vida, ¿no? Pero estoy encantado. Me siento ya, por lo pronto, rejuvenecido. Mira cómo te han recibido esta gente, claro. ¡Ero! 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 Muy bien. ¿No te reciben así en la academia cuando entras? No. Ni en la academia ni en la universidad. Claro, porque das clases también. También. ¿De qué? ¿Qué asignaturas? De lengua española. ¿Dónde? En la Universidad Autónoma de Madrid. Vale, pero ¿y qué...? Muy bien. Buen sitio ese, ¿eh? Buen sitio, ¿no? Hola, hola, que no se había dicho nada. Hola, ¿qué tal? Encantado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Tú dónde estudiaste? Yo no, pero iba los jueves allí, que tenía un colega. Había allí algo, ¿no? Iba a hacer unos recaos. Vale, vale. Vale, siéntate, Pedro, si no te pongo nada. Pero ¿y en qué carrera? Bueno, claro, en Filosofía y Letras. Bueno, la Facultad de Filosofía y Letras y la carrera se llama Filología Hispánica. ¿Filología Hispánica? Filología Hispánica. ¿Y tú das clase ahí de lengua española? ¿Sí? De lo gordo, ¿eh? ¿Cómo? Lo gordo. Bueno, de todo, de todo. Ya, pero quiero decir, en la carrera de Filología Hispánica, lengua española es lo gordo. Por supuesto, sí, lengua española a tope. También he sido antes profesor... ¿Tú con la lengua española a tope? A tope. También... También... También fui antes profesor de bachillerato. He sido profesor de bachillerato y luego de universidad. ¿Y qué dabas en bachillerato? ¿Lengua española? Lengua y literatura. Ahí abrías un poco la mano, ¿no? Ahí van juntas. No, no creas, no. Pero entiéndeme que lo de dar lengua española en la carrera de lengua española es como si en la Facultad de Matemáticas tú das matemáticas. Pues sí, ¿qué se le va a hacer? Bueno, se da lengua, se da literatura, se dan muchas cosas. ¿Cuál es tu especialidad ya de conocimiento ya más...? ¿Qué es lo tuyo, Pedro? ¿Qué es lo tuyo? Bueno, pues probablemente el estudio de las palabras y, bueno, pues se llama lexicología y lexicografía. Lexicología. Historia de la lengua española, esas cosas. ¿Te gustan a ti las palabras o te gustan? Me gustan. ¿Vale? ¿Con qué estáis, claro? ¿Con qué estáis en la academia o con qué estáis ahora? ¿Qué rollo? Bueno, en la academia, fundamentalmente se hace el diccionario, también una gramática, también muy de vez en cuando alguna novedad en la ortografía. ¿Alguna fiesta de vez en cuando? Bueno, sí, pocas, somos bastante serios, pero sí, bueno, se trabaja bastante. Trabajan los académicos y trabajan también muchos filólogos que trabajan. Claro. ¿Hay hueco? ¿Hay hueco para alguna...? Quiero decir, yo es que siempre he querido, te lo digo ya directamente, yo si he tenido alguna aspiración en la vida es entrar ahí a la academia. Pues mira... ¿Faltan letras? Eh, no... Dame... Letras... Letras hay 46... Vale. Y en estos momentos hay una vacante... ¿Cuál? No te sé decir qué letra es, pero es la letra que ocupaba Javier Marías. Javier Marías. Al fallecer un académico pasa un tiempo y después los académicos eligen a otro académico para ocupar... Pero a Javier Marías no le puedo reemplazar, yo estaría feo. Pero dame la arroba. ¿El qué? La arroba. La arroba. Dame la arroba. Es una buena idea. Que hacemos académico honorífico con la arroba. Con la arroba y además de pronto tener un académico millennial, un chaval que os llevo palabras nuevas, os digo por el culo. Pero... ¿Sabes por qué lo digo? No. Porque ahora, ¿qué palabras nuevas ha habido? El año pasado, yo os puedo llevar palabras nuevas, Pedro, a la academia. Bueno, pues nada. ¿Cuáles habéis metido en 2023? Uf, pues mira, hace poco se metió la palabra mordida. Bueno, mejor dicho, no, se puso, en la palabra mordida se puso, se reconoció que también se usa en España, ¿no? Vale. Que antes aparecía solo como americana. Pero la acepción de que te creen en un soborno. La acepción de que te llevas una pasta en una transacción más o menos... ¿Qué más habéis metido? ¿Qué más habéis metido por ahí? Pues mira, no sé qué decirte así, qué palabra hemos metido, pues ahora mismo no recuerdo más. ¿Alguna fiesta así como de chavales? Bueno, eh... Algunas de chavales, caray, pues me lo has pillado. Claro, Miguel, a ver cuáles han metido en 2023. En el mes, sirviendo coño, ¿no? Cosas de esas, hay tan apaginante o... Es que ahora te las explico, es que todo esto son acepciones nuevas. No, 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 lo de sirviendo coño no ha entrado todavía y... Mira, mira, aquí están algunas, aquí están algunas. Eso le va a costar. Banner, Big Data, biocapacidad, chunda, chunda. ¿No? Chunda, chunda. Claro, pero chunda, chunda... Es que... Vais con 15 años tarde. Sí. Y más, y más. A veces, a veces se produce eso, ¿no? Que palabras que estaban ahí un poco olvidadas entran en el diccionario, lo cual no quiere decir que sea... Más a madre, esa la tienes tú bien pillada, esa palabra. Sí, más a madre, madre. Microfonista. Ah, bueno. No binario. Sí, efectivamente. Eso ya no es una palabra, sino una expresión. Pero sí, sí. ¿Eh? Perreo, perreo está bien, ¿eh? Pero tenéis mucha más memoria que yo para estas cosas. Oscarizar, que te den un Oscar, ¿no? Oscarizar, sí, que te den un Oscar, supongo, sí. Pero las dos que te hemos dicho... ¿No has oído la versión nueva de los chavales de la expresión, digamos, que intuyo que en el diccionario aparecerá como vulgarismo, de por el culo? ¿Sabes para qué se usa ahora? Pec. Ah, sí, sí. Me he enterado hace muy poco, ¿no? A ver, ¿qué te han contado? Pues me han dicho... Me han dicho que es una fórmula, digamos, de elogio de algo, ¿no? Efectivamente. Yo puedo decir, el libro ese que has sacado me lo meto por el culo. Exacto. No. Y es bueno. Lo que a mí me han dicho es, el libro que has sacado me lo meto Pec. Es lo mismo, claro. Es un... Es un acrónimo. Un acrónimo. Me lo meto... ¿Y quién? Pero te lo han dicho en la academia, el director. Me lo meto Pec, Pedro. Me lo han... No. Me lo han... Me lo han contado hace un par de días en un WhatsApp. Me han dicho, ¿sabes cuál es la última novedad? Y me han dicho dos novedades. La de me lo meto Pec y la de... La de Sirviendo Coño. La de Sirviendo Coño. Sirviendo Coño, ¿estás al tanto entonces? Pues moderadamente. Es decir, creo que es algo así como hacer ostentación de la condición de mujer, ¿no? O digamos, afirmarse sin ningún tipo de reserva como mujer. ¿Es algo así? Bueno, puede ir más o menos por ahí. ¿Hay alguna muchacha que esté sirviendo un coño que quiera explicar qué es para ella? Raquel está sirviendo un coño un poco. Todavía no. Todavía no, no. No, pero es que creo que no es habil... Es que no es eso, no es eso. Ah, perdón. Servir Coño no es ofrecer Coño, no. Que tampoco es que lo estés haciendo. Y yo llevo dos meses y medio llamando al Globo, a ver si me lo adivináis. No, no, es más por lo que decías tú, Pedro. Es como, yo creo que en un espacio en el que igual normalmente, pues, una mujer ha estado discriminada o tal o así, es como aquí estoy yo, aquí estamos las... Eso me lo han dicho, como empoderarse. Empoderarse, es un poco empoderarse, efectivamente, más o menos, ¿no? Es como, puede ser empoderarse. Perdón, acercarle, acercarle el micro a la muchacha católica. Sabe de todo esta chica, ¿eh? Esta muchacha es católica y sirve Coño fuerte, sí. Yo sirvo muchísimo Coño. ¿Cómo lo defines tú? Es hacerlo de puta madre, pero para las mujeres sí. Ser como la reina del cotarro. Ser la reina del cotarro y tiene un poco un toque feminista, ¿no? Cuando haces algo muy bien dices, he servido un Coño. Vale, pues ahí está, eso es. Pero te veo, Pedro, que estás al tanto de la calle, ¿eh? Estás con los chavales, ¿eh? ¿Qué remedio? Hay que estar al tanto, es decir, para hacer lo que hacemos los que nos dedicamos a esto, tenemos que saber un poco de todo, un poco de todo, y tenemos que estar muy... Al loro ya no se dice, eso sí que es anticuado. Eso sí, ahí ya... Hay que estar al día. Hay que estar ahí con la vasca, ¿no? Sí, tampoco se dice. No, no, tampoco. Esas palabras... Esas palabras son muy efímeras, duran poco. Pero a mí me parece apasionante estar al día de lo que pasa, y bueno, pues para eso tengo también, bueno, pues no sé, sobrinos, hija, nietas y alumnos. ¿Hay algún familiar, digamos, a sus sobrinos o nietos o tal que estén, que quieren hacer la carrera lingüística? Pues por ahora no, que yo sepa no. ¿Qué les gusta? ¿Qué hacen? Bueno, pues no sé, de todo, no sé. No, ya los sobrinos que tengo ya están en carreras, ya incluso, y trabajando. No, bueno, tengo un par de nietas muy pequeñitas, todavía no se sabe lo que harán. ¿Pero hablan bien? Bastante bien. ¿Les afeas tú cuando...? No, no les afeo absolutamente nada, al contrario. ¿Está feo, no, a un chiquillo chico? No, es que no hay nada que afear. Ya, ya. Nada que afear. Es decir, que bueno, pues que los niños hablan y a veces sorprenden, ¿no?, por la agudeza de lo que dicen. Sí. Pero bueno, lo que decía antes, yo mi empeño en ese sentido de tener una letra en la red, de primer lo ves difícil, pero igual lo de entrar con la arroba, ¿no? Bueno, sí, sí, sería una opción. Yo te digo, hasta ahora mismo, en letras hay 46, la más avanzada, están todas las mayúsculas y no todas las minúsculas, ¿no? Me parece que las minúsculas llegan hasta la U. Que ocupa, si no recuerdo mal, un excelente escritor que es Antonio Muñoz Molina. Es la U, ¿eh? La U minúscula, sí. ¿Cómo? Yo soy la Q mayúscula. ¿Pues eres la Q mayúscula? La Q mayúscula. La Q grande, ¿eh? La Q mayúscula. ¿Cuál es? Es una letra un poco menesterosa, porque ella por sí sola no funciona, necesita la U. Ya. ¿Qué se le va a hacer? Me tocó la Q. ¿Qué se le va a hacer? ¿Pero necesitas siempre ir en compañía? Teóricamente de una U, sí. Pero bueno. Salvo que vayas a Qatar. Es la única. Es muy bueno. Es la única. Exacto. Muy bueno. Salvo que vayas a Qatar. Creo que hoy le podemos quizá, Guillo, ayudar en ese sentido. Fíjate que has sacado tú el tema, pero podemos, para que estés tú cómodo durante un rato, ¿podemos ayudarle a Pedro con esto? ¿Está por ahí? Bueno, pues que pase, que pase, que pase. Que pase la U. ¿Qué pasa? Ah, Pedro, ¿qué haces? Ah, perdona. ¿Qué te has venido? No, vamos a ponerlo así, que si no, no se entiende. Ah, la Q y la U, vale. Vale, ahora, ahora sí, ahora. Pero me falta una Q. Bueno, yo soy la Q, ¿no? No eres la Q, yo soy la U, claro. Como siempre, cuando vamos a Quintanilla de la Sierra, al concierto de Quevedo, que vamos siempre juntos. Yo, de todas formas, vengo aquí, como muleta, ¿eh? Para que te apoyes en mí, no pienso ni hablar, ¿eh? No quiero protagonismo. Es que, mire, en pantalla, en pantalla, Pedro, está como escrito, claro, la Q y la U. Vale, vale. Muy bonito. Muy bien. Fenomenal. Y luego está la diéresis, que se me ha caído aquí dentro de... Bueno, pero... Tápate, tápate esto un poco, mire. Nada, nada. Te han puesto la Q mayúscula en pantalla, Pedro, mira, mira, mira. Ah, ya veo, ya veo, vale, vale. Mira qué bonito. Súperpuesta, vale, muy bien. Nada, Pedro, seguid hablando tranquilamente, ¿eh? Yo estoy aquí para... Es que, Pedro, sin mí. Nada, nada. Es que, no, nada. Tampoco vamos a hacer toda la entrevista aquí. Bueno, los dos funcionamos muy bien juntos. Claro. Los dos juntos somos como pereza. Sí. Ahora, por separado, ya sabéis que en el leiva. Claro, claro. ¿Qué tal es? Quítate eso, Pedro. Héchalo por ahí, que tú... Se me cae. Claro, que queráis, nada. Yo como U sola, yo voy a sitio solo. Yo sí puedo ir. Claro, él como U. La U también funciona, sí, sí. Yo funciono muy bien. Me llama a veces la G también. ¿La G? Sí, la G, a veces me dice, échame un cabrecillo. Bueno, de las cinco vocales es probablemente la que menos se usa, pero no está mal. Bueno, bueno. Pedro, creo que se podría decir no del todo, que has servido un poco de coño aquí. Ha servido un poco de coño, sí. Ha servido un coño, ¿eh? Ha servido un coño, ¿eh? Ha servido un coño, pobre. Más o menos, ¿no? Se podría decir... Se ha servido un coño, se ha servido un coño. Nada, a Pedro lo que pasa es que de veces cuando le hago la broma esta de hacer la Q con un canuto... ¿La Q? No. ¿Hacer la Q con un canuto? O. No, pero mira, espérate, es que no lo sabes tú. ¿La Q con un canuto? Claro, hombre, la Q con un canuto. Mira, yo hago así y la Q con un canuto. Vale, vale. Vale. Muy bien. Ya está hecho. Presento el libro. Venga, métele. Pedro Álvarez, de Miranda de Ganda. De la Gándara. Pedro Álvarez, de Miranda de la Ganda. De la Gándara. De la Gándara. Era un truco, era... Era un truco para ver si te pillaba, con tu propio apellido. Presenta. Me gusta, me gusta este libro, ¿eh? Un libro nuevo de cosas del idioma, que se llama Medir las palabras. ¡Pah! Vale. A nivel lingüístico hemos tocado bastantes temas. ¿Quieres que te hagan las preguntas clásicas? Y luego ya el... ¡Sí! Hacemos preguntas clásicas. Luego la pelea de palabras. Y luego ya el ritual de acceso a la RAE, que me lo haces aquí y ya está. Teníais un ritual, me dijeron a mí, ¿no? Ah, sí, el acto de ingreso tiene un ritual muy solemne. Una paliza como las maras esas de... No era como que... No era que fuera que matasen un número. Cargase un número, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El ritual... Sí. Bueno, es un acto muy solemne en el que el nuevo académico entra por el pasillo central del Salón de Actos de la Academia, acompañado por los dos académicos... ¿Con ropa? No, bueno, sí. Sí, con los hombres con frac. Vale. ¡Hazlo! No, hazlo, no, aquí no hay problema. Pero bueno, pero bueno. Y las mujeres con traje... Bueno, digamos, elegante. Vale. Y bueno, pues nada, entran por el pasillo central, llegan hasta el estrado. ¿Habréis visto alguna vez el Salón de Actos de la Academia? Sí, sí, habitualmente vamos... No, hombre, por la televisión o por... Y nada, entonces, bueno, lee un discurso de ingreso y luego otro académico le contesta y le da la bienvenida y le ponen una medalla. ¿Le contesta uno? ¿Como una batalla de gallos? No. Uno hace un discurso de aproximadamente una hora y el otro hace... ¡Hala, la gente! ¡Hala, una hora! Y además lo lee, no lo pronuncia, o sea, no improvisa, sino que lo tiene que leer. Ya, ya, ya. Y el otro, el que le da la bienvenida a la academia, pues hace un discurso más breve, de unos 20 minutos, haciendo como una semblanza del que está ingresando. Ah, como una aloa, ¿no? Sí. Y lo de que al final, lo de que te pintan la letra en el pecho con sangre de alce, eso... ¡Para nada! Eso no es así. Eso es una leyenda. Es una leyenda, ¿no? Una leyenda urbana. ¿Por qué se dice leyenda urbana? No lo sé. Ya, porque hay leyendas en los pueblos también, ¿no? Sí, pero ¿por qué se dice...? ¿Por qué se dice...? Además, los... Puedo... Puedo... A ver, a ver, no sé. Puedo asegurar que lo de leyenda urbana se dice desde hace poco. O sea, poco. Cuando digo poco, pueden ser 10 o 15 años. Y eso es muy poco en la historia de la lengua. Ya, ya. Misterios, nada. Bueno. Las preguntas clásicas. ¿Dinero en el banco? Y la otra es... La otra pregunta es aún más interesante, claro. La gente... Aún más interesante. La gente... Pero... Es que estáis muy obsesionados con la cantidad, ¿no? O sea... Obsesionados, ¿no? Es el dato. Es que el otro ya sería... Si ya te pregunto por cómo lo haces tú, ya sería... Si te pregunto, pero Pedro, ¿tú dónde apoyas la mano en ese momento? O sea, cómo... Claro, estaría feo. Ya, ya, ya. No, lo digo porque, bueno, en la intervención de antes también estabais con lo de las cantidades y tal. Bueno, porque yo creo que la cantidad no es lo importante. Pero, en fin. ¿Qué es para ti lo importante? El sentimiento, claro. El cómo lo disfrutó uno. Sí, la calidad, la calidad. La calidad, por supuesto. Ya, ya, claro. Bueno, cuéntame primero la cantidad y luego la calidad. ¿Qué tal? Ay, pues... Puede ser. Puede ser el mayor suspiro que se ha hecho aquí en años, ¿eh? Bueno, ya tengo una edad, ¿eh? Ya tengo una edad. Bueno. Pero tú estás dinámico, Pedro. Estás fresco, ¿eh? ¿Tú crees? Yo pensé que uno se podía escaquear de esta pregunta. A ver, te puedes escaquear, tampoco se podría escaquear. Mira, me voy a escaquear hablando del verbo escaquear. El verbo escaquear es una preciosidad. Yo lo aprendí... Bueno... Perdón, di... ¿Es de escaque? Sí, y yo lo aprendí en la mili. Es curioso, porque es un verbo que lo identifico absolutamente con la mili, porque en la mili lo que más hacíamos era escaquearnos todo el día. Vale. Pero ¿y de qué viene? Ah, pues no lo sé. Me parece que es un derivado, pero no lo sé. Me he tirado un pegote, no lo sé. Ah, así he intentado despistar, ¿no? He intentado despistar para no contestarte a tu pregunta. Lanza un número genérico y ya está, ya pasamos a lo otro. Genérico. Sí, cuenta. Coito normal, un punto. Ah, ahí... Petting, 0,6. Es un anglicismo, disculpa, pero... Lengua y literatura es eso, ¿no? Sí. Y masturbación, 0,2. A ver, a ver, a ver, a ver. Coito, coito clásico, un punto. Petting, 0,6. Disculpa por utilizar palabras de otro lado. Pero con seis. 0,6. Es de letra, no es de números, tío. Lo estás matando ahora. Bueno, pero... Petting, 0,6, porque no es lo mismo que el acto sexual ya completo, pero más que una masturbación. Y masturbación, 0,2. O sea, que hay que saber matemáticas, porque tiene que sumar una cantidad... Hay que sumar, pero si tú me dices la cifra, ya te hago yo las cuentas. No te preocupes. Las del ajedrez... La sabía, la sabía esa. Eh... a ver... ¿Cuánto veces que es el coito? Un punto. Ah, vale. Pues a ver, a ver, a ver... Ojo, ¿eh? Va a dar el dato real, ¿eh? Entre 20.000 y 30.000. Pues son... Ojo. 3,2. 3,2. Esto no lo has visto venir, que te fuese en el corear por eso, ¿eh? No, no, no. No me he visto nunca en otra igual. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa, qué tal? Tengo un mensaje novedoso, bastante guapo. Si quieres ver todos los programas de La Resistencia, todos y completo, o sea, todo el programa entero, todo lo gordo, más un estreno de cine al día, todas las series, el partido de Movistar Plus de Liga y el de Champions. Cuidado, todos los deportes, todos, creo que todos los que hay, la NBA, los partidos de tenis, los programas originales de Movistar, las series, lo he dicho ya, que hay muchas cosas, no me las entero. Si quieres verlo todo, seas del operador que seas, muy importante, ojo, lo puedes ver todo porque todo hace unos al mes. Y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí. El enlace está por aquí. Está bien, de verdad.